Los detalles, las cuestiones organizativas y lo que se prepara para estos festejos patronales. ¿Cómo andás, Celina? Buen día. Hola, buenos días a ustedes. Gracias por venir. Buenos días a la audiencia. Así es, gracias a Dios, pareciera que vamos a tener buen tiempo para mañana nuestras fiestas patronales de la colonia. Bueno, como de costumbre, a la salida del sol, grandes bombas. No se pierde esa costumbre. Así que, bueno, después a la tarde, va a estar a las cinco y media de la tarde, la procesión. A las dieciocho, la Santa Misa, que la va a presidir el padre Gabriel Camuso. Vamos a tener el cura acá de morteros. Bueno, después, después de la Santa Misa, va a haber una pequeña ceremonia, porque el pueblo y colonia, bueno, con iglesia juntos, se cumplen 135 años. Entonces, el presidente comunal, con unas palabritas y otros. Así que, muy sencillo va a ser porque, bueno, no se puede hacer algo más grande. Así que, bueno, vamos a estar presentes. Aparte, bueno, ya hay invitados, invitados especiales por Víctor. Y para todo el público, toda la gente que ha sido de San Pedro, contamos con la presencia de ellos, que, bueno, para conmemorar esos 135 años de nuestra colonia. Así que, bueno, sí. Y, bueno, después de la fiesta, seguirá, culminará el 8 de julio, que va a ser la Santa Misa, como todos los días 8, por la Virgen que desata los nudos. Después va a haber un té chocolate. Que, bueno, las tarjetas ya van a, están al teléfono nuestro. Y, bueno, también invitados, el que quiera asistir, después de la Santa Misa, va a haber el té chocolate, puede haber un bingo, algún entretenimiento va a haber. Todavía hay tarjetas disponibles, teniendo en cuenta, bueno, en el lugar que se va a estar realizando, por el cupo limitado del salón. Sí, sí, eso es lo que pasa, que no podemos hacer una gran cena, porque va a ser en el saloncito, ahí, pegadito a la iglesia. Y así que, más que 100 personas, no, no, no. Entonces, va a ser limitado el cupo. Y por ahí andamos ya. Así que, bueno, el que quiera ir, va a tener que preguntar bien, nosotros, los de la comisión, porque, sí, es limitado, es limitado, sí. Bien, entonces, lo que tiene que ver, para mañana, procesión 17.30, y la misa a las 18 horas, la idea es, bueno, y estuvimos presentes año tras año también, invitar, ¿no?, más allá de la gente de la colonia, a gente de la región que pueda formar parte, también es importante, ¿no? Sí, 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 están invitados, hay gente, por ejemplo, hay gente de Viñón, gente de Brima, y de acá de Mortero, hay muchísima gente que ha sido de San Pedro, que tienen que ver con colonia San Pedro. Y es bueno que, bueno, si quiera, por lo menos a la misa, recordar nuestros antepasados. Va a ser un acto sencillo, ya es así, porque más no se puede, pero va a ser algo así, un poco emocionante, diríamos. Pero, bueno, así que, bueno, vamos a tratar de que todo salga bien, porque siempre salió bien. Y ustedes, bueno, de más está decirles que creo que van a estar presentes. ¿Si nos invitás? Sí, sí, por favor, si están siempre, sí. Vamos a estar, vamos a estar. La última, Celina, más allá de lo que serán estos festejos, preguntarle también por, bueno, la situación del templo, que continúa también con las distintas obras, importante. Sí, 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 gracias a Dios. El templo está bien ahora, está cubierto. Lo único que van a faltar son unas campanas nuevas que se van a, ya están algunas compradas, algunas donadas. Eso, bueno, quedó, porque hubo mucho trabajo, con eso que una restauración de paredes, que eran más necesarios. Y, bueno, y después, vamos a ver cómo vamos a andar con el dinero, vamos a agrandarlo el salón, porque ya está todo modificado, o sea, los baños, por ejemplo, está todo preparado cómo seguirlo, y es muy necesario. Cómo ser mañana, bueno, tuvimos que poner un límite de tarjeta, pero la gente, la gente quiere ir a San Pedro, quiere ir, todo lo que hagamos, la gente va. Y ahora que tenían ruta. Y ahora con la ruta, con más razón, sí, 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 sí. Así que, bueno, desde ya, los invitamos a toda la gente que quieran asistir, tanto sea a la misa, bueno, un asunto de tarjeta se verá, porque ni yo todavía sé, pero están invitados, tanto sea para mañana, para el 8, que también es la misa, que también se junta mucha gente los días 8, es muy, muy indispensable esa misa, porque vieras cómo acude la gente. La gente necesita, se ve que necesita esa bendición, esa oración a la Virgen. No, estamos bien. Gracias, Celina. No, gracias a ustedes, y bueno, desde ya, están invitados. Bueno, bueno, chao. Chicos, la palabra de Celina Comba de Viano, quien es integrante de la Comisión de la Iglesia San Pedro Apóstol, bueno, brindándonos detalles de lo que serán estos festejos patronales en el día de mañana, y que tendrá continuidad el próximo 8 de julio también. Gracias, Marcelo. Como siempre, agradecerle a Celina por atendernos, y por supuesto, decirle que mañana van a estar ahí presentes. Gracias, Marcelo. Gracias, Marcelo.